¿Son culpables o inocentes Meghan y Harry? Meghan es una actriz estadounidense que se casó con el príncipe Harry en una boda en el castillo de Windsor. Se trató de agradar a la novia poniendo un coro gospel donde personas de color del mismo origen de la novia cantaron. Su hijo Archie nació en el 2019 y se fueron a vivir fuera de Inglaterra en el 2020, anunciando dejar sus deberes oficiales. La prensa apodó este hecho como Mexi. En la entrevista dijeron lo siguiente. Meghan no se había documentado antes de la boda ni quién era Harry ni cómo era la realeza inglesa. ¿Quién no va a saber quién es el hijo de Lady Diana? Mentira. Luego, habló de que cayó en una depresión muy fuerte y se quería suicidar mientras vivía en Inglaterra. Se lo comentó alguien de la realeza pero no le hizo caso. La depresión es algo muy personal, pero Meghan estaba casada con su príncipe, que la amaba. Vivía en un palacio. Estaba embarazada pero no podía ser feliz. Lo que más causó controversia fue el racismo porque comentaron que un miembro de la familia se preguntó qué tan oscura sería la piel del bebé que estaba esperando. Esto pudo haber sido un comentario racista o no. A todo el mundo nos da curiosidad cómo va a ser un nuevo bebé. Harry comentó triste que les retiraron apoyo económico de parte de la monarquía. Yo me pregunto por qué Inglaterra tendría que mantener a Harry y a Meghan. Qué lástima que el príncipe Harry, que ya perdió a Lady Di, venga ahora a perder a parte de su familia por la incomodidad de su esposa Meghan. Bye. Chau. 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 Chau.